Muy bien, y termino con lo último sobre el ébola. La Organización Mundial de la Salud afirmó que ya son 2,800 las personas que han muerto por esta enfermedad y que los casos podrían superar los 20,000 en noviembre si no se refuerzan de manera inmediata las medidas para controlar la epidemia. La rápida diseminación no se debe a algún cambio en la enfermedad que la haga más agresiva. Según los expertos, esto se debe a las características de la población infectada, las condiciones de los sistemas de salud y a que los esfuerzos han sido insuficientes. De ahí que la mitad de los casos se haya concentrado en tres países, Liberia, Guinea y Sierra Leona, mientras que en otros como Nigeria, donde tienen un mejor sistema de sanidad, se puso rápidamente bajo control la transmisión y al parecer ya consiguieron detenerla. Termina las Noticias de Salud. Feliz día para todos.